reportan dos capturas que podrían ser vamos a decir entre comillas importantes porque uno de ellos es un presunto sicario de las fuerzas especiales al servicio del mencho del cartel jalisco y también hay otra situación compas en referente a patzingán pero vamos primero con esta nota y también de una detención que hubo en tierra caliente pero vamos vamos por partes la voz de michoacán menciona que este presunto sicario de las fuerzas especiales del mencho que es el grupo élite del cartel jalisco fue detenido por el ejército mexicano guardia nacional y guardia civil en la población de san jose de chila en el municipio antes mencionado a quien le aseguraron armamento de alto poder equipo táctico y motocicleta lo antes mencionado trascendió a través de este portal el arrestado dice que se llama odilón de 45 años originario y vecino de apatzingán dijeron contactos oficiales las fuentes añadieron que en el dispositivo interinstitucional fueron asegurados cuatro fusiles de asalto y una escopeta así como una pistola calibre punto 45 varios cargadores y cartuchos así como una moto y diverso equipo táctico todos con las siglas del cartel jalisco el imputado fue puesto a disposición de la fiscalía general de la república para continuar con las investigaciones sobre el tema voces castrense dijeron que esta clase de movilizaciones pues van a seguir ya que está confirmado que además de cartel jalisco ya también hay presencia de los caballeros templarios por lo cual oficialmente los viagras dejaron de tener una parte de apatzingán porque obviamente los están buscando de en esa región después de lo ocurrido hipólito mora por lo cual con el la alianza con el abuelo permitieron que caballeros templarios ya sean de gabriel zamora o de la zona de parácuaro hayan llegado ya a la zona de apatzingán y con lo cual fueron los que también generaron violencia en estos últimos meses pues bueno estos enfrentamientos que hay ahora entre cartel jalisco y los caballeros templarios que también recordar otra vez retoman este municipio después de casi 10 años y pues ha generado diversos hechos de violencia en esa parte vamos con otra nota y esta detención también es en apatzingán compas nada más que es en la zona de las anonas se trata de un pistolero al servicio de algún cartel hay que ver si en efecto también del cartel jalisco nueva generación se trata de luis rigoberto g de 34 años alias el chaco quien es originario de cuandureo mismo que fue capturado en un patrullaje contra estos grupos delincuenciales según la información del portal la voz de michoacán de fueron decomisado armamento y equipo táctico voces militares y policiales detallaron que le aseguraron lo siguiente un fusil de alto poder tres cargadores y 879 cartuchos para armas largas de fuego obviamente un chaleco portacargadores al parecer con las siglas de este grupo criminal y una mochila táctica las fuentes comentaron a este medio que esta persona fue interceptada en la zona serrana y añadieron perdón que gracias a según denuncias ciudadanas pudieran haber dado el pitazo a los de caballeros templarios ojo con ese detalle pero vamos a decir que fue una denuncia ciudadana han localizado justamente puntos donde pernotan estos desgraciados igual que los caballeros templarios creo que al parecer eso también va incluido en la nota lo que ha permitido hasta el momento estos arrestos en contra de cartel jalisco pero faltan los caballeros templarios que han tomado rienda igual en alianza con el abuelo porque estas esta situación aunque ya no haya viagras pero el problema compas es que regresamos de los caballeros templarios después de casi diez años fíjense según ya los habían desarticulado y cual compas los dejaron vivir los dejaron que hicieran lo que quisieran con los aguacates con los enervantes con los frutos rojos y vean ahora con cartel jalisco pues también es peor ahí se los dejo compas hay más notas de situaciones de violencia en michoacán